Salvador, ¿cómo estás? Claro que sí, buenos días, un placer estar acá y déjame empezar sumándome a tu mensaje inicial y a lo que ha dicho la ministra de solidaridad con la población de Villa de Salvador y de destaque además de este elemento también de solidaridad, de acercamiento, de colaboración que ha caracterizado estos días. Importante. César, comencemos. El proyecto educativo nacional. A mí, siempre cuando uno habla de un proyecto educativo nacional, me pregunto. ¿Es una política pública o es un manual de uso cotidiano para un maestro? ¿Qué cosa es un proyecto educativo nacional? En cierto sentido deben ser las dos cosas y déjame explicar la idea. Digamos, cuando hablamos de una política pública o de un compromiso público no estamos hablando de lo que deben hacer las oficinas del Estado, estamos hablando de lo que tenemos que hacer los ciudadanos directamente y a través de nuestro Estado y a través de nuestras instituciones. Y por lo tanto, un compromiso de Estado que ve un asunto público como este debe funcionar también como una orientación para el comportamiento cotidiano de nosotros en distintos ámbitos. La ministra señalaba una cosa muy importante de la discusión que estamos teniendo y hacia dónde estamos avanzando, que es afirmar que la educación de las personas no empieza ni termina en las escuelas. Es un compromiso de todos en distintas dimensiones. Y entonces requiere además también un compromiso multisectorial. Entonces, cuando uno dice cómo funciona la institución X, Y, Z, sea del Estado o no y cómo impacta eso en la vida de las personas, qué le dice a las personas acerca de lo que es socialmente aceptable, socialmente deseable o condenable en una sociedad, eso educa más que 200 horas de decirle a la gente, pórtate de esta manera. Entiendo. Entonces, esa es una responsabilidad compartida y, por lo tanto, un documento de Estado debe ser una guía para todos. De acuerdo. ¿Cómo se construye? Yo entiendo que han hecho consultas. Cuéntame el proceso de consultas. ¿Cómo se hacen? A ver, esto ha sido un proceso muy largo, un proceso muy largo que ha combinado varios elementos. Ha combinado, primero, lo voy a mencionar rápido porque no me quiero detener en eso, el trabajo interno del propio Consejo. Los consejeros le hemos dedicado a lo largo de más de dos años la mayor parte de nuestras sesiones plenarias a discutir este tema, las del trabajo del equipo técnico y las sesiones también de su comité directivo. Fuera de ello, lo que ha habido en primer lugar es un proceso amplio de consulta a expertos. Empezamos por ahí en el 2017 para empezar a ver por dónde deberíamos empezar a avanzar y organizar las ideas. Y luego ha habido un proceso amplio de consulta nacional que además requería construirse, por eso tampoco podía empezar muy temprano. Hemos convocado un poco más de mil instituciones y personas en todo el país. Estas han conformado lo que hemos llamado grupos impulsores en cada uno de los departamentos. En cada departamento, ¿de acuerdo? En algunos participan 30, 40 instituciones. En otros llegan a participar, creo que el máximo es como 140. Depende de las fuerzas vivas de cada región, digamos. Depende de cada región y esto lo han conducido estos equipos que hemos llamado grupos impulsores en cada región. Estos han desarrollado lo que hemos llamado jornadas de diálogo, días dedicados a discutir estos temas y a proponer cosas y a expresar expectativas y necesidades y aspiraciones. Hemos realizado aproximadamente 847 de esas jornadas con alrededor de 25 mil personas en todas las provincias del Perú. 847 ya en todas las provincias. Hemos llevado por lo menos con unas pocas de estas sesiones de trabajo en todas las provincias del Perú. En algunos lugares ha habido más, otros menos, dependiendo de la capacidad de convocatoria. A esto hemos sumado una segunda cosa que hemos llamado los espacios de diálogo más especializados. Reuniones temáticas para ver problemas específicos con expertos. Y esto hemos hecho por lo menos una en cada uno de los departamentos del Perú, reconociendo que el saber experto no tiene por qué concentrarse en Lima, que está presente en todas partes. Y hemos hecho un poco más de 40 y tantas de estas reuniones. Y cuando hablas de expertos, perdóname César, ¿hablas básicamente de profesores? No solo de profesores, porque depende del tema. Por ejemplo, financiamiento de la educación. O gestión requiere otra especialidad. Entonces, ha habido una convocatoria que también es diversa en ese sentido. Desarrollo infartil temprano requiere otros tipos de especialidad. Y la tercera cosa que hemos hecho es una consulta abierta en línea. Hemos participado, hemos hablado de eso antes. Hemos recibido 220 y tantas mil participaciones. ¡Increíble! De 90% de los distritos del país. Eso es lo que hemos recibido. La de 1.800 distritos, el 90%... El 90% de los distritos del país ha tenido por lo menos un par de participaciones. Algunos más, algunos menos, dependiendo de conectividad y muchos otros temas. ¿Tú dirías que esto marca una diferencia respecto al Proyecto Educativo Nacional anterior? Lo que pasa es que el Proyecto Educativo Nacional anterior no tenía las condiciones de conectividad electrónica para poder... Es verdad, buen punto. Entonces, digamos, es otra cosa. Y eso además plantea un problema respecto al procesamiento de datos. Además. 220 mil encuestas abiertas, donde la gente ha tipeado, escrito, sus cosas con sus propias palabras, supone un esfuerzo de procesamiento complejo que solo ha sido posible porque ha habido una empresa en el Perú, IBM del Perú, que ha colaborado con su inteligencia artificial para que... Claro, no hay forma, hay sistematizar todo eso, claro. Claro, porque además si uno lo sistematiza, siempre uno tiene sesgos... Exactamente. Excluye cosas que no le gustan, que no entiende. La inteligencia artificial ha leído absolutamente todo. Y entonces hemos sistematizado, hemos codificado todo eso, hemos armado todo eso para poder utilizar, nutrir las cosas. Eso es el proceso de consulta. ¿Cómo hacer que este documento esté en manos de los tomadores de decisiones, de la clase política, para los próximos 5, 10, 15, 20 años, César? Ahí hay dos o tres caminos que estamos siguiendo. El primer camino es una conversación regular con el Foro del Acuerdo Nacional. Es el espacio que creamos hace cerca de 20 años para hacer estas cosas. Un segundo camino es el camino con el Gobierno Nacional. Y con el Gobierno Nacional esto es, por ejemplo, una cosa que es muy importante destacar. Ya hemos tenido presencia en tres consejos de ministros para discutir este tema. Mira. Acabamos de tener esta semana consulta a todos los ministerios y sectores. Hemos estado en la oficina del Consejo, tres ministras, 17 viceministros y directores. Entonces, hemos tenido una representación amplísima y un compromiso grande prácticamente de todos los sectores del Poder Ejecutivo. Importante, César. Vamos a tener todavía una o dos sesiones más en el Consejo de Ministros. Una para presentar la parte final y otra para la aprobación en abril. Eso creo que es muy importante. Y hemos buscado espacios, sobre todo en los diálogos a nivel nacional, que después los concentramos en un encuentro nacional el año pasado, de conversar con los gobernadores regionales y algunas autoridades locales de nivel provincial y distrital, que eso también en la medida de lo posible sea hecho. Pero lo más importante, queremos que todo esto conduzca a que esto sea un compromiso de Estado, no sólo como declaración, sino que ingrese en el Sistema Nacional de Planificación para que sea de observancia obligatoria para todo el Estado. Y luego, obviamente, esa es la parte formal, hay que hacer una parte comunicacional que vamos a iniciar luego de abril, hacia mediados de año, para que las cosas queden claras y estén, digamos, bien expresadas y compartidas en el país. Porque a fin de cuentas es un compromiso del país, no sólo del Estado. César, este proyecto educativo nacional tuvo como eje las personas. Sí. Y trabajó además dividiendo a las personas por edades. Así es. Me pido una pausa. ¿Qué te parece si al volver nos cuentas un poco de lo que significó eso y qué objetivos buscaban con él? Perfecto, gracias. Quédense con nosotros, estamos en Escuela Abierta. César Guadalupe está con nosotros. Él está al frente del Consejo Nacional de Educación. Nos está hablando del Proyecto Educativo Nacional, un proyecto fundamental para el desarrollo de la educación en nuestro país. Volvemos. La derrama magisterial te aconseja. Siempre revisa tu talón de pago. Si no te descontaron la cuota de tu crédito con derrama magisterial, debe ser porque tenías muchos descuentos en tu planilla. Y por ley, no te pueden descontar más del 50% de tu sueldo. O tal vez cambiaste de UGEL y debes actualizar tus datos. No hay problema. Puedes abonar en efectivo y evitar así afectar tu historial crediticio. ¿Dónde puedes pagar? Muy fácil. En las cajas de derrama magisterial, ubicadas en todas nuestras oficinas del país. O si lo prefieres, en los diferentes canales del Banco BSP. Oficina BSP, número de cuenta en soles 193-140-5628-061. Agentes BSP, código de servicio 00900. Número de cuenta en soles 193-140-5628-061. Transferencia interbancaria BSP a número de cuenta en soles 002-193-001-40-5628-061-14. Al realizar tu pago, no olvides indicar el número de DNI del titular del crédito. ¡Listo! Pagando puntualmente, podrás solicitar una ampliación o un nuevo crédito cuando lo desees. Y disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti. Recuerda que todos tus trámites en nuestras oficinas son gratuitos. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Participa del X Congreso Internacional de Educación en CINAS 2020. Educación inclusiva y diversa para un Perú moderno. Organiza la Derrama Magisterial. 19-20-21 de febrero en Lima. Comparte las propuestas pedagógicas a favor de los educandos y conoce las experiencias exitosas de maestros ganadores del Premio Horacio. Certificado por 120 horas pedagógicas, validadas por la Universidad La Cantuta. No te pierdas el evento pedagógico más importante del país. ¡Inscríbete ya! Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Maestro. En estas vacaciones, Derrama Magisterial te ayuda a cumplir lo que deseas. Si eres maestro nombrado, contratado o cesante, ven a la Derrama Magisterial y solicita tu crédito con las mejores condiciones. A sola firma, sin garante, al instante. ¿Qué esperas? Solicita tu crédito hoy, fácil y rápido, en cualquiera de nuestras 66 oficinas a nivel nacional. Para mayor información, ingresa a www.derrama.org.pe o llama al 01219-0200. Opción 2. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. En un ratito les voy a dar algunos detalles más del Congreso Encinas. Maestro, maestra, quédense con nosotros en el programa. Porque además estamos con don César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, que nos está hablando del proyecto Nacional de Educación, que lo tienen que entregar ahorita en abril y que están avanzando con bases sólidas, con amplia consulta, no solo a expertos, sino en general a la sociedad civil. Y yo le pregunté a César antes de irnos a la pausa y replanteo la pregunta, o la planteo de nuevo, el tema de las edades. Primero, pensar un proyecto nacional en el sentido de que la persona es lo más importante, y luego esta división etaria o en edades. ¿Por qué lo pensaron así, César? Por un par de razones. La primera es, si entendemos, y esto es una cosa que es importante de continuidad con la primera formulación del proyecto en el 2007, si entendemos que la educación es un derecho fundamental de las personas, la política educativa tiene que hablar sobre las personas y no sobre las cosas que hacemos alrededor de eso. De acuerdo. Es decir, el proyecto educativo es sobre la educación de las personas, no sobre el sistema educativo. Esa es una primera... Importantísima diferencia, así es. Ayuda, contribuye, es la manera, es la herramienta principal que tenemos, pero el foco de preocupación es las personas. De acuerdo. Y el ejercicio es su derecho a la educación. Uno, dos. De ahí se desprenden varias cosas. Primero, que las personas aprendemos a lo largo de la vida. Sin duda. No dejamos de aprender, digamos. Y cuando uno mira el sistema educativo, tiende a mirar los primeros 24 años de... Perdón, ni siquiera los primeros 24 años de vida. 20 años de vida entre los 3 años y los 24, aproximadamente. Porque los primeros 3 no los tendremos a ver, y los posteriores ya, digamos, también son muy descuidados. La educación de jóvenes y adultos en el Perú, en particular, es un área muy descuidada. Esto obliga a mirar cosas como, por ejemplo, los profundos déficits formativos que tiene la población adulta peruana, resultado de la profunda crisis que el sistema educativo vivió, entre, por ejemplo, 1975 y el 90, aproximadamente, en esos dos años. Fueron años de mucho deterioro del país en general, eso arrastró al sistema educativo, pero la mayor parte de nuestra población adulta ha pasado por la escuela, una escuela que estuvo pauperizada, y eso tiene consecuencias, y hay una responsabilidad pública que tenemos que asumir con los jóvenes y adultos que no recibieron una buena educación en su momento. Entonces, eso tiene que ver con una educación básica en su momento, quiero decir, tienen que recibir educación a lo largo de la vida. Y la tercera cosa que quisiera añadir una más a estas dos razones es que poner el foco en las personas significa poner el foco en la multiplicidad y complejidad de aspectos que hacen a lo humano. Es decir, la educación no es matemática, no es lectura, es nuestra salud, es nuestra vida espiritual, es un conjunto más amplio de elementos, nuestra salud física, nuestra actividad física, el deporte, la espiritualidad, todo eso hace parte del desarrollo de las personas, ¿no es cierto? Entonces, esto nos ayuda a remover algunos límites que nosotros mismos nos ponemos, porque como yo soy especialista en educación tal, miro este pedacito y no miro la película más amplia. Esos creo que son los fundamentos de esto. ¿Dónde ha estado el callo, la cosa dura, esas cosas que había que mover y que estaba tan difícil dentro de esa discusión, César? Yo creo que hay dos o tres elementos que han sido a lo largo de este proceso complicados que todavía no terminamos, ¿no? Digamos, ayer el Consejo se reunió, hemos visto los últimos elementos del contenido y estamos ahorita en una ronda más allá del Estado, fuera del Estado de pedirle a algunas personas que revisen los borradores que tenemos para ayudarnos a precisar. Creo que hay algunos puntos, ¿no? Hay algunos puntos que tienen que ver con esta tendencia, hablamos de educación, hablamos de colegios. No, tenemos que hablar de personas. Esa es una primera cosa que a todos nos cuesta. A todos nos cuesta. Uno está más especializado en una cosa o más conectado con una cosa y tiende a jalar ahí. Una segunda cosa que ha sido muy complicada es que hay debates que están muy cargados ideológicamente en el país. La lectura de la historia, por ejemplo, especialmente de la historia reciente, son temas muy complejos y algo hay que decir sobre eso. Lo mismo pasa con el tema de, digamos, el tratamiento de los aspectos religiosos vinculados a la espiritualidad en la escuela. No son temas fáciles. Y hay algunos otros aspectos ideológicos muy duros que tienen que ver con las discusiones que hemos tenido recientemente sobre, por ejemplo, el tema del enfoque de género en educación. Que si bien es cierto en el Consejo, ya las hemos tenido hace rato y eso hay claro acuerdo, con la ciudadanía hay mucha desinformación y a veces hay posiciones medio complicadas sobre esto. Entonces, hay varios nudos y hay cosas que no vamos a poder resolver y por eso, por ejemplo, una de las cosas que vamos a poner en la parte final del documento como responsabilidades del Consejo es seguir discutiendo algunas cosas sobre las cuales o no tenemos mucha claridad en el país o no tenemos suficiente acuerdo en el país como para definir cómo abordarlo. Cuéntame un poquito del Proyecto Educativo Nacional en sus dos extremos. ¿Qué han desarrollado, qué han trabajado para los primeros años de vida, 0 a 3? Y la etapa más adulta, la etapa del adulto mayor. Ok, déjame solo hacer una... Dale. El documento no está organizado de esa manera. Ok, de acuerdo. Está organizado de esta manera, déjame decirlo así. ¿Cuáles son los grandes problemas del país y tendencias actuales en el mundo a los cuales la educación tiene que responder? A partir de eso, formular una visión de la educación que está muy vinculada en el Perú a la necesidad de afirmar la ciudadanía, la libertad, la justicia como principios básicos del orden democrático y eso como un foco. Entonces, de esa primera discusión se formula una visión y cuatro propósitos. Vida ciudadana, equidad e inclusión que se corresponden con la vida ciudadana y que son problemas que no hay que perder de vista porque son muy fuertes en el país. El bienestar, en particular el bienestar socioemocional de las personas que estamos viendo lo complicado que es. Así es. Y en cuarto lugar, también los aspectos de bienestar material y prosperidad económica del país, digamos, como propósitos. Y a partir de ahí, un conjunto de orientaciones, no medidas. El Proyecto Educativo Nacional es un marco estratégico, no reemplaza lo que los gobiernos tienen que hacer. De acuerdo. Es decidir exactamente cómo se acomete cada uno de esos problemas. Un conjunto de orientaciones que están hechas así, orientaciones para los actores y orientaciones que tienen que ver con modificaciones en el sistema educativo y la manera como hacemos las cosas. Entonces, obviamente el primer actor que se reconoce y al primero que esto está dirigido es la familia y el hogar. Y eso tiene que ver no solo con los niños más chiquititos, sino también las tareas de cuidado en general con los ancianos y los adultos mayores en el hogar y personas enfermas en el hogar y otras personas que tienen como hogares, hogares que no son necesariamente su familia. Seguro, seguro. Albergues, etcétera, ¿no es cierto? Y por supuesto, orientaciones a estos hogares suplementadas con orientaciones acerca de qué cosa tiene que hacer el Estado ahí. Entonces, ahí es donde, sobre todo en los más chiquititos, donde se manifiesta el carácter multisectorial de esto. Ok. Dos problemas de salud, los problemas de nutrición. Así es. Los problemas de patrones de crianza, estimulación temprana, respeto. La manera como los hogares inculcan o no inculcan o promueven o no promueven el desarrollo de la autonomía de las personas. Queremos una sociedad de personas libres, una sociedad justa de personas libres, las personas tenemos que tener autonomía. Nuestro juicio moral no puede ser el resultado de lo que dictan mis padres o alguna otra autoridad, sino el resultado de una elaboración. De mi propia construcción, así es. Lo que construyo y donde yo entiendo y asumo que debo comportarme de una determinada manera. Esos son temas complejos, son temas súper complejos porque no es que todos los hogares peruanos funcionen perfectos. Hay muchos problemas en los hogares. Entonces, cuando hablamos de los niños pequeñitos, hablamos de eso, de cómo creamos entornos seguros, como decía la ministra a propósito del tema de El Salvador, que sean espacios acogedores. Así es. Que permitan el desarrollo sano de las personas y entonces el florecimiento de todo el potencial que tenemos. El rol de los padres y de los miembros del hogar es fundamental. Y el rol de la acción pública, la acción estatal para apoyar a los padres para que esto funcione de la mejor manera, darles herramientas, darles guías, darles pautas, darles servicios de salud, nutrición, saneamiento, que es todo un problema en el país, son fundamentales. Entonces, va acometiéndose de esa manera. Cuando uno mira los hogares, pasa eso. Cuando uno mira los docentes, los docentes con los niños más pequeños, los docentes con los niños, con los adolescentes, con los mayores. Claro, claro, hay múltiples miradas. Cuando uno mira los gestores, pasa lo mismo. Cuando uno mira lo que hacen los medios de comunicación, lo que hacen la prensa, lo que hacen las empresas, nuevamente. ¿Cuál es el tipo de sociedad que estamos construyendo? Porque a fin de cuentas, un proyecto educativo nacional no puede estar construido sin mirar cuál es el tipo de país que queremos construir. Y ahí la apuesta es clara. De acuerdo. Una sociedad democrática basada en los principios de libertad y justicia para todos. César, ¿cómo han desarrollado el proyecto en función a que el arco de tiempo que se han planteado es muy grande y los cambios en la sociedad, en la tecnología, son vertiginosos? A veces casi más rápido, ¿no es cierto?, de lo que uno puede prever. Eso tiene dos dimensiones. La primera es ser consciente de que eso es así. Entonces, las orientaciones estratégicas son generales y hay un compromiso de entender que el proyecto educativo nacional no está escrito en piedra, que va a necesitar actualizarse, ajustarse, y va a necesitar estar acompañado de una identificación de prioridades o de acciones, digamos, de temas prioritarios a que acometer en periodos más cortos de tiempo. No, el Consejo ya había visto esto antes, ya habíamos empezado a hacer cosas como identificar prioridades quinquenales cada vez que se constituye un gobierno. El plazo de 15 años no es accidental, es tres periodos de gobierno. Seguro. Entonces, al inicio de cada periodo, antes del inicio de cada periodo, para lograr el proyecto educativo nacional, el Consejo sugiere que ajustemos tuercas en esta dirección. De acuerdo. Y ahí uno puede tener un nivel de especificidad que no podemos tener en... O sea, ¿cómo va a ser la comunicación electrónica en el 2034? Nadie tiene idea. Entonces, uno tiene que advertir de esa incertidumbre. Entiendo. Trazar principios y formas de abordarla y tener la flexibilidad para ir ajustando en el camino. De acuerdo. César, los seres humanos en las sociedades somos muy ritualistas y muy simbólicas. Soy un convencido que la entrega de este proyecto educativo nacional tiene que estar revestido, envuelto en un celofán, digamos, que pase por un ritual. ¿Se han imaginado esa posibilidad? Estamos trabajando en esa posibilidad. No te quiero concretar nada por una simple y sencilla razón. César, cuéntanos algo. Digamos, uno puede tener muchas ideas y los procesos administrativos pueden que te traicionen. Y los plazos son relativamente cortos. Yo creo que hay dos o tres rituales de los que tenemos que pensar en esto. Los rituales oficiales que tienen que ver con el Estado. Y debajo del ritual hay una cosa sustantiva. Esto no puede ser un documento sectorial. Así es. Y por lo tanto tiene que ser aprobado, y eso es lo que hemos conversado con el presidente, con el presidente del Consejo de Ministros y con todos los ministros, tiene que ser aprobado por todo el Consejo de Ministros con el voto aprobatorio de todos ellos. Eso es la primera cosa que hay que hacer. Ok. Con un respaldo fuerte. Claro, un consenso, así es. Pero no es el proyecto de este gobierno, es el proyecto del país. Sí, señor. Entonces necesita un espacio más grande, que habría que ver, digamos, estamos trabajando también con el Foro del Acuerdo Nacional, y sobre todo un espacio que no sea solamente oficial. Ok. Que sea civil, que sea la sociedad, los maestros, los gestores, los padres, los propios estudiantes de cada nivel, los que se compren el pleito. Esa parte segunda, que creo que es la que tiene que ser la ruidosamente más simbólica de estos rituales que mencionan, es la que estamos trabajando y que es más complicada de hacer, digamos. Hacer una ceremonia de firma en el Palacio de Gobierno al final de la sesión del Consejo de Ministros, eso no es complicado. Pero hacer una cosa de convocatoria, que además no sea solo en Lima, es más complicado administrativamente. Entonces no me quiero comprometer a decir vamos a hacer tal o cual cosa, porque todavía estamos viendo qué es lo que es administrativamente posible con las restricciones que tenemos. César, ha sido muy claro, muchas gracias. No, al contrario, un placer estar acá. No, pero no gracias por estar aquí, sino gracias por el enorme trabajo tuyo y de tu gente de haber sacado adelante. No, y para nosotros era muy importante empezar, digamos, como te decía, ayer en el Pleno del Consejo más o menos hemos empezado a cerrar. Igual estamos consultando textos y borradores, pero ahora que la cosa está más redonda, nos será muy importante empezar aquí un proceso de difusión y de compartir. Cuente con nosotros. César, gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Siempre hemos contado con ustedes. César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, ya lo han visto ustedes. Tiene que ser este proyecto el que mire hacia adelante y que garantice en la medida de lo posible que nuestra educación pase por mejores momentos y llegue a niveles de alta calidad. Vamos a ello.